La rima número 5 Espíritu sin nombre, indefinible esencia Yo vivo con la vida sin formas de la idea Yo nado en el vacío del sol, tímbolo en la hoguera Palpito entre las sombras y floto con las nieblas Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella Yo soy de la alta luna en la luz tibia y serena Yo soy la ardiente nube que en el ocaso ondea Yo soy del astro herrante la luminosa estela Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas Azul honda en los mares y espuma en las riberas En el laúz soy nota, perfume en la violeta Jugad llama en las tumbas y en las ruinas, chiedra Yo atrueno en el torrente y silbo en la centella Y ciego en el relámpago y rujo en la tormenta Yo río en los alcoores, susurro en la alta hierba Suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca Yo andulo por los átomos del humo que se eleva Y al cielo lento sube en espiral inmensa Yo, en los dorados hilos que los insectos cuelgan Me mezco entre los árboles en la arborosa siesta Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca Del cristalino arroyo desnudas juguetea Yo, en bosques de corales que alfombran blancas perlas Percibo en el océano las náyades ligeras Yo, en las cavernas cóncavas del sol nunca penetra Mezclándome a los gnomos contemplo su riqueza Yo busco de los siglos las ya borradas huellas Y sé de esos imperios de que ni el nombre queda Yo sigo en raudo o vértigo a los mundos que voltean Y mi pupila abarca la creación entera Yo sé de esas regiones sobre un rumor no llega Y donde informes astros de vida un soplo espera Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa Yo soy la ignota escala que el cielo une a la tierra Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo De la forma al mundo de la idea Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia Perfume misterioso de que es vaso el poeta Aplausos Aplausos Aplausos